Rastafari, dedicado a los que no creían Y tú creías que no íbamos a sonar Pero llegó el día, el que yo te decía Tú me discriminabas lanzando dardos Haciendo heridas que dañaron abruptamente Tú sabes que yo soy consecuente Estaba para todos los adversarios Escúchenme, yo soy su calvario Y me presento, es un llore Que está cantando y te voy a matar Liricalmente, liricalmente, liricalmente Ahora, dime qué se siente Dime qué se siente Dime qué se siente Querido enemigo, ¿dónde te has escondido? Dime por qué has subido Estás comprometido Ahora te estoy callando, pero con arte Es muy sencillo, te escondiste por cobarde Tan solo de verte Y solo pensarte Y solo pensarte Me plomo que ha querido Enemigo es golpearte 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 Que ellos son macabros Por eso al cantar De mi zona los aparto En mi zona no entra cualquiera Aquí cantamos y firmamos Somos la vieja escuela Me gustó, me gustó Este desahogo Me gustó, me gustó Este desahogo Me gustó, me gustó Este desahogo Te afectó, te afectó Enemigo no se abogo Querido enemigo ¿Dónde te has escondido? Dime por qué has subido Estás comprometido Querido enemigo ¿Dónde te has escondido? Dime por qué has subido Estás comprometido Wester Farai De protesta Don George ¿Dónde te has escondido? ¿Dónde te has escondido? ¿Dónde te has escondido? ¿Dónde te has escondido? ¿Dónde te has escondido?